Miguel Fernández es un muy buen candidato, tiene un discurso muy bien armado, tiene una estructura de asesoramiento que lo conforma o que lo termina realizando como un excelente candidato, pero no es buen intendente, no se condice la imagen de Miguel Fernández como candidato con la que tiene con su gestión. En estos días estamos afrontando como municipio un problema que yo creo que todavía no hemos logrado, no se ha vislumbrado la verdadera problemática que tenemos que es bastante complejo. El municipio presenta un estado económico financiero al 30 de junio con un déficit económico de 37 millones de pesos y un déficit financiero que es el déficit total de 101 millones de pesos. En la administración pública hay al menos dos cosas que hablan de cómo se está ejerciendo esa administración. Una cosa y que es irrefutable son los números. Nosotros aprobamos en el mes de marzo o abril, no recuerdo exactamente bien, el presupuesto de recursos y gastos que presentó el Ejecutivo para el año 2019. Presentó un presupuesto de 1.800, prácticamente 1.800 millones de pesos con una estimación de inflación del 23% para todo el año. Esto fue marzo-abril de este año. Para esa altura del año, para marzo-abril, o sea en el momento de aprobar ese presupuesto que nosotros acompañamos porque es una herramienta que necesita el Ejecutivo para poder gobernar. Hemos acompañado siempre todos los presupuestos de Miguel Fernández independientemente de las críticas o de las observaciones, más que críticas, sobre todo el interés nuestro es que nuestra observación se considere al momento de la corrección o la ejecución presupuestaria. A marzo-abril de este año ya estábamos en un 20, 20 y pico por ciento de inflación. No podés prever la herramienta legislativa o la herramienta con la que vos vas a llevar a cabo tu administración municipal con ese nivel de previsión cuando ya estaba prácticamente asumido por toda la sociedad que es imposible, iba a ser imposible transcurrir todo un 2019 con esa expectativa inflacionaria del 23%. Las advertencias que nosotros planteamos, no solamente nosotros, sino también el resto de los bloques opositores, lamentablemente hoy las estamos viendo. Hoy las estamos viendo, no se pudo dar un aumento a los empleados públicos del municipio del 9%, traducido a números es aproximadamente, según declaraciones del contador municipal, unos 8 o 9 millones de pesos, es decir, el municipio hoy no pudo afrontar un gasto que estaba presupuestado y que es de 9 millones de pesos. Para ponernos un poco también, para comprender mejor esta realidad económica o financiera que está atravesando el municipio, vamos a decir que de estos 1.800 millones de presupuesto a la mitad de año hay comprometidos o devengados, la mitad, 900 millones. 9 millones que significaría el aumento es apenas el 1% del presupuesto comprometido y hoy el municipio no puede afrontar esa erogación que no es un gasto secundario ni mucho menos, sino por el contrario. Nosotros hasta minutos posteriores a la hora oficial de cierre de las listas, tratamos de alguna manera de brindar una sola oferta electoral por el frente de todos a la ciudadanía de Trenclauquen. ¿Y qué pasó? No se pudo cerrar de alguna manera, entiendo yo también por decisiones personales de actores que hoy no están participando y han decidido no participar. No obstante, yo no veo mal que haya una oferta como la actual en respecto al frente de todos. Es legítima la aspiración de cualquier compañero, eso lo hemos dicho siempre. La ciudadanía decidirá cuál de las tres líneas que se están presentando hoy o cuál de las tres ofertas electorales va a continuar para confrontar con Miguel Fernández en el mes de octubre, lo va a decidir ahora en poquitos días en agosto. Pero bueno, no es algo que vea mal o que me preocupe, ni mucho menos, sino por el contrario, yo creo que lo más sano que le puede pasar a cualquier expresión política en cualquier lugar del mundo es agotar la instancia de negociación y en la medida que esa instancia no se pueda resolver, dejarlo a la posibilidad de que la ciudadanía lo pueda decidir. Nosotros hemos afrontado este proceso de construcción política de esta manera y veremos el 11 de agosto qué es lo que decide la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.